Preguntas tontas. Nunca algo tan tonto había sido tan revelador. Amigos, qué gusto me da tener la posibilidad de platicar en esta ocasión con el primer actor, David Ostrowski. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Muy bien, bien y de buenas. Contento de estar contigo y contento de poder compartir. Como debe de ser. Y agradezco mucho que hayas aceptado contestar estas preguntas tontas. Muchas gracias. ¿Listo? Venga. Recuerda, te puedes tardar el tiempo que quieras, pero me tienes que contestar la neta. Esa es la única condición. ¿Qué es lo que nunca falta en tu refrigerador? Las verduras. Las verduras son parte fundamental. ¿Tienes alguna superstición? No. No. Si pudieras regresar el tiempo, David, ¿qué le dirías a tu yo de 15 años? Le diría que lo que viví a los 15 años con él, o sea, conmigo, pues lo vivimos por consecuencias y causas que la vida nos dio por resultado. ¿Qué es lo que no te gusta de ir al súper? Lo que más me choca de ir al súper, hay un súper en particular, es no poder abrir las bolsas de plástico celofán. No, no. O sea, me tardo más en abrir la bolsa. Iba a decir la pinche bolsa. La bolsa que es cogiendo las verduras o las frutas. ¿Con quién, vivo o muerto, te gustaría tomar un café? Me gustaría tomar un café con varios personajes que o admiro o que me den mucha curiosidad. Sí me tomaría un café con Fred Mercury. Sí me tomaría un café con Jimmy Page. Sí me tomaría un café con Isaac Bashevi Singer, que es un escritor. ¿De qué decisión profesional te arrepientes? Ya sea de haberla hecho o de no haberla hecho. Me arrepiento de algunos proyectos en los que me comprometí sin haber firmado un contrato. ¿Qué platillo no comerías? Hay muchos que no comería. No comería el caracol, que algún día lo probé en París tampoco. Hay insectos que... La víbora. O sea, yo, la rata y el gato. O sea, ahorita me acuerdo de China, ¿me entiendes? Oye, ¿cuál es tu película favorita? Sin duda alguna, esta película que se llama... ¿Ray Charles? Ray, Ray Charles. Ray. Sin duda alguna. ¿Cuál es tu disco favorito? Mira, muchos años fue The Dark Side of the Moon. Yo oigo mucho Led Zeppelin, me gusta mucho el rock, me gusta muchísimo Vivaldi, me gusta Beethoven. Y cuando yo tenía 17, 18 años, me acompañó mucho Cat Stevens y James Taylor. Depende la edad, ¿me entiendes? Te vas acompañando. La música es para mí fundamental. ¿Recuerdas en qué te gastaste tu primer sueldo? Me acuerdo que me fui con un amigo y le disparé. Era tal el regocijo de tener algo en la bolsa que me lo quemé todo. Pues como debe de ser, ¿no? No, 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 porque yo veía a otros amigos a los que le decíamos codos, o le decían, es que eres una hormiguita que sabe, que supieron guardar. Lo que sí me acuerdo es de mi primer sueldo en el teatro, que acabamos la función en la UNAM un domingo, y yo dije, aparte del privilegio que tuve de dar función, me van a pagar. Ese sí lo atesoré mucho. ¿Cuál es tu desayuno favorito? Me tomo un poco de colágeno, que le hace muy bien al cuerpo, las uñas, al pelo, a todo. Después fruta, después pueden ser unos huevitos rancheros, café, y una gotita de jugo naranja con ginger, con jengibre, y una taza de café. ¿Tienes algún sueño recurrente? Son recurrentes todos los sueños, Gilberto. Son recurrentes, sobre todo, por lo que vives al día. O sea, mis temas, mis pensamientos abarcan un poco más de 24 horas. Creo que ya me contestaste esto. De todas maneras, tengo que hacer la pregunta. Si no te dedicaras a lo que haces ahora, ¿qué te gustaría hacer? Me dedicaría a la música 100%. Te decía yo, me encantaría ser un director de orquesta de sinfónica. ¿Cuál es tu ritual antes de dormir, David? Siempre tomo agua al dormir y al despertar. ¿Cuál era tu caricatura favorita en la infancia? Mucho La Pantera. Me gustaban Don Gato y su pandilla. Me gustaban los supersónicos no tanto, pero es tan obvio que lo que hacían los supersónicos lo estamos viviendo ahora. Porque yo decía, ¿cómo con un reloj puedes hablar y verte? ¿Cuál materia odiabas en la escuela? Pues la mayoría, Gilberto, perdón, pero cuando no estás presente y no estás listo para, no sé, para recibir un poco de conocimiento que puede ser divertido. Y cuando los maestros, pues francamente tú eras uno más, no era nada personalizado. Obviamente cuando llegué a la prepa, pues física y matemáticas que yo no entendía porque nunca, nunca le entré. Pero física, química y matemáticas. ¿Cuál fue tu peor disfraz en la escuela? Pues mi peor disfraz siempre fue traer una cara en donde sonreía y estaba triste. Cuéntame algo, ¿cuál ha sido la película que has visto más veces? A veces no necesariamente es nuestra favorita. No, ya en esta época de nietos, que aunque no viven aquí, pero cuando nos vemos es full time, pues ves, repetidas mentes, dices, esto ya lo vimos cinco veces, ¿no? Pero te repito, Ray Charles la he visto muchas veces, creo que es la que más he visto y más he gozado. Me encanta ver cine, me fascina. Si te encontraras la lámpara de Aladino, ¿cuáles serían los tres deseos que le pedirías? Pues el primer deseo sería tener mi salud dentro de lo que cabe y dentro de mi edad sin problemas. El segundo sí le pediría, pues una lana, ¿para qué? Te digo que no. Y el tercero sí le pediría que me dé una voz y un manejo del requinto de loco, sí. Esas tres. ¿Qué labor doméstica no soportas? Bueno, hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, antes no me gustaba mucho cocinar, estuve en Madrid cuatro meses y empecé a agarrarle el gusto. Planchar, creo que sería yo, nepasto. Trapear y eso también. Y lo demás, pues sí, le entro. Le entro porque vives en ese entorno, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rincón favorito de tu casa? ¿Rincón? O el lugar favorito de tu casa. No sé si lo ves. Sí, claro. Este es uno. ¿Me ves? Sí, claro. Este es uno, ¿entiendes? El segundo está en mi cuarto en una especie de sillón con un taburete. ¿Hay algún animal que te dé miedo? Sí, sí, sobre todo una rata. Es que no sabes manejarlo. Sí. Hay algunas arañas que, es que no sabes cómo abordarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardas en bañarte? Exactamente, cuando estoy con tiempo, pues como quince. Y cuando no, en siete. Siempre, desde hace muchos años, acabo con el agua helada. Es muy bueno. Es muy bueno, sí. ¿Quién era tu personaje favorito de niño? De las películas, sin duda, Pedro Infante. ¿Reprobaste alguna materia? Sí, cómo no, pero al final acababa, fíjate que al final acababa pasándola. ¿Cuál es tu cualidad que más valoras? Fui la humildad. ¿Recuerdas cuál fue el último concierto al que asististe? Bueno, acabo de ir a ver a Sigala, en España. Ahora, ¿cuánto tiempo puedes estar sin revisar tu celular? Hoy, en día, con el COVID, poco. Yo, por ejemplo, normalmente, yo los domingos no uso celular, cuando no había llegado la pandemia. Hoy te hablé, está en mi casa apagado, hijo. Yo los domingos, o estoy conmigo, o con mi familia. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado? En la vida, yo creo que Belinda, la que conociste. Yo creo que Belinda, que la conocí en el Centro Universitario de Teatro de Likud. ¿Cuál es tu grosería favorita? ¡Qué poca madre! No es muy grosero, pero... Bueno, hace ratito dijiste pinche. Hace ratito dijiste pinche. Sí, porque son calificativos que entran exactamente, ¿no? ¡Qué poca madre! Que puede ser algo negativo, algo muy positivo, ¿no? ¿Cuál consideras que ha sido el día más triste de tu vida, David? Sin duda, pues, los dos fallecimientos de mis padres. ¿Te han sido infiel? Muchos amigos, sí. ¿Tú has sido infiel? Como no me gusta que me hagan lo que no me gusta, puede ser que sí, no lo sé. Y puede ser que sí, en una manera, en una conducta, en una forma más inconsciente. ¿Cuál es tu mayor miedo? El miedo. El miedo. El miedo que es... Dicen que es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir, pero cuando te da miedo y te paralizas como... Cuando te vienen a saltar o a quitar tu dignidad y ese es un miedo horrible. ¿Cuál es tu serie de televisión favorita? ¿Mi serie? Agradecí mucho cuando vi Breaking Bad y después vi Better Call Saul. ¿Cuál es tu mayor inseguridad? Pues he de tener muchas. Ya ves que conversar sí se me da. No, y eso está padre. Sí, mi inseguridad es, a lo mejor, sentirte rechazado, sentirte no valorado. ¿Cuál es tu bebida alcohólica favorita? Yo creo que el vino. Digo, me echo un tequilita también y un mezcal, pero el vino es como un buen acompañante. ¿Cuál es tu comida mexicana favorita? Me encanta el arroz. Arroz con plátano, macho. Y más que eso, el mole. Mole poblano, por supuesto. Mole poblano, mole oaxaqueño. No, pero el poblano, el mole que pica un poco y es dulcecito, me fascina. ¿Cuál es tu libro favorito? Me marcó Demian, me marcó este... Ahorita estoy leyendo otro de Bachevis Singer, que es el mago de Lublin, que es también precioso, y que de repente te ves ahí. La última pregunta, David. ¿Te gusta ser famoso? No, fíjate que hay un lado muy bonito, porque si te lo niego, estoy mintiendo, pero nunca fue, nunca fue mi objetivo. Me gustaría recalcar o platicarte que hay una diferencia entre ser reconocido y ser famoso. Cuando eres reconocido, es que tu trabajo lo evalúan y lo reconocen. Porque a lo mejor ya conocen a Gilberto, pero cuando te reconozco, es que estoy subrayando que tu trabajo como entrevistador, como amigo, como... O sea, lo que tú dediques es un buen trabajo. La fama viene por añadidura. Cuando yo empecé, no había como ahora gente bonita que no supiera hablar y que te operabas o hacías un escándalo y te volvías famoso. La tele solita te volvía famoso. Y a mí la fama me hizo daño porque yo me la creí. Yo un día creí que yo era aquel. Y no, ni el guapo, ni aquel, ni nada. Yo quiero ser un buen ser humano y por lo tanto un buen actor. Y por lo tanto tener personajes que me reten y directores que me dirijan. Y yo agradezco muchísimo a la gente que se acerque a mí y me diga, en esta novela no sabe qué bonito, o lo que me dio, o la frase que dijo. O sea, pero así ser famoso y nada más y no poder salir a la calle como muchas gentes que se esconden y no pueden ir al cine o a la tienda en la esquina. Yo siempre he sido muy educado. Solamente cuando estoy comiendo trato de decirle, oye, aguántame un momentito en buena onda, porque al principio hasta comiendo se te acercaba la gente y yo estaba con la familia. Se hace torpe, ¿cómo te explico? Claro. Querido David, yo llevo la parte de la última pregunta, me quité el calcetín para hacer una especie de chuy. Es buenísimo, porque fíjate que en La Casa de las Flores es más famoso chuy que el Dr. Cohen. Y hablando justamente de tu trabajo, David, hoy justamente a través de Netflix también se estrena. Esa fue la razón por la que estuviste en España. Y sabéis, tengo entendido que es la última temporada, ¿verdad? Es la quinta y última temporada. Se acaba la franquicia. Y en esa oportunidad me vi envuelto yo y me invitaron a ir a España. Y después de muchos meses, hoy 31 de julio, por fin llega Netflix, porque antes estuvo en Fox Premium, Fox España, y no lo podíamos ver aquí en México. Pero hoy se estrena el Oasis, son ocho capítulos. Obviamente es un homenaje a ellas dos. Yo soy ahí como el pretexto antagónico de lo que quieren atracar ellas. Pues suena muy interesante. Y a partir de hoy, entonces, ya podremos verla. Netflix se llama David, el Oasis. David, qué placer, qué placer tener la posibilidad de platicar contigo. Y gracias, gracias por haber contestado las preguntas tontas por tu tiempo. Y de verdad que agradezco mucho el haber tenido la oportunidad de conocer un poco más acerca de ti como persona, no tanto de tus personajes. Te deseo que te siga yendo muy bien y mucho éxito con la temporada de Vis a Vis que hoy se trae. Yo te agradezco, Gilberto, y te quiero decir que ninguna de las preguntas fueron tontas. Más bien son preguntas muy verdaderas en las que te ves envuelto. Y cuando me dijiste, el único requisito es decir la verdad, me gustó más porque tampoco hay nada que esconder. Claro. No hay nada que esconder para que la gente me quiera más o menos. Yo así soy, me aceptas o no y punto. Y ha sido, pues, recíproco el placer de estar platicando. Te mando un fuerte abrazo. De verdad, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Saludos a Belinda y también saludos a toda la familia. Igualmente allá en tu casa y ojalá vean Vis a Vis el Oasis porque son ocho capítulos tremendos. Que sigas teniendo mucho éxito, David. De verdad, gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a ti. Que estés muy bien. Chao, Gilberto. Gracias. Preguntas tontas. Nunca algo tan tonto había sido tan revelador.